Tengo que comentar lo que en mi opinión va a ser un poco la noticia del día y es que Laporta reconoce que al final no van a poder estar en una situación muy crítica porque el Barça contaba precisamente con poder fichar precisamente en este mercado de invierno y bueno, pues aquí viene el crudo. El FC Barcelona no podrá fichar este mercado de invierno a pesar de que entraba dentro de sus planes. También usted va a comentar una noticia que ha dejado J. York y que me ha llamado bastante la atención pero sinceramente creo que si el Barça y Laporta se está reconociendo que Tebas les ha pegado el toque y les ha dicho, ¿sabéis qué? No podéis fichar y olvidaos de historias porque ahora sí que lo tenéis todo muy justito y el fair play financiero casi casi que no sale ni a cuenta, así que mucho ojo con lo que hacéis. Así que a partir de aquí veremos a ver porque el Barcelona ya con lo que tiene, con la plantilla que ha creado que de verdad no es poco, o sea tampoco es tan como para quejarse parece sin embargo que no van a poder salir adelante porque la liga no les va a permitir fichar más y parece que Xavi se muere por fichar a algún jugador más. Lógicamente, bueno, Laporta querría fichar pero por Xavi, ¿vale? Entonces en este sentido si al final no pueden cumplir sus deseos yo al Barça lo veo muy mal porque al final Xavi se va a escudar siempre en que no ha tenido fichajes, en que no ha fichado, que no sé qué, pues lo quejica que es va a estar en ese plan y lógicamente esto va a ser un problema. Así que bueno, una vez que Laporta reconoce que Tebas les ha llamado y les ha dicho que se acabaron los fichajes veremos a ver cómo maniobran para hacerlo de otra manera, pero yo personalmente creo que lo van a tener complicado. Oye, por cierto, que acabo de decir Instagram, lo digo aquí también, ya tengo activa la opción de miembros del canal, ¿vale? Lo tenéis abajo en la descripción del vídeo hay un enlace que si vais y pincháis en él os podéis convertir en miembros de mi comunidad donde ya os lo dije ayer, voy a pasar un montón de contenido exclusivo, ¿vale? Vais a ser partícipes en las entrevistas que le haga a José Félix Díaz, a José Luis Sánchez, a Roberto Morales y a todos, ¿vale? A todos los periodistas que voy a traer. Vais a entrar en el sorteo de camisetas del Real Madrid, vais a ver un montón de contenido exclusivo, así que de verdad no os lo perdáis porque merece mucho la pena, más que una mierda de suscripción en Twitch, honestamente, os va a merecer mucho más la pena suscribiros a mi canal de YouTube, ¿vale? Suscribiros, me refiero a pagar lo de miembros del canal, que quedaos en Twitch que al final es lo que es. O sea que yo personalmente me lo pensaría. Bueno, esto va por un lado. Luego, siguiente, lógicamente la otra noticia del día, también interesantísima, está en ver qué ocurrió en la entrevista de Hazard. Y ya os lo he comentado en el short, ¿vale? Para mí, la entrevista de Eden Hazard estaba yendo por los mejores derroteros posibles, porque al final el muchacho estaba ahí pidiendo perdón a todo el mundo, tal y cual, pidiendo perdón a los aficionados, no sé qué, que ha sido muy duro. Pero luego llega, ¿vale? Y dice que, claro, para mí, obviamente, es una cosa que en cierto modo cambia un poco el panorama, porque a él le queda un año de contrato. Pero va y reconoce que en enero no va a salir, porque ya lo tiene, digamos, su casa, su vida establecida en Madrid, pero que en verano podría salir. Que no depende solo de él. Él dice que no depende solo de él, aunque realmente casi casi que depende solamente de él, pero dice que es posible que en el verano tenga que salir. A ver, esto es más que evidente y tampoco nos debería sorprender, porque al final es un jugador que no participa absolutamente nada en el Real Madrid ni en los planes de Ancelotico, lo cual, para mí, independientemente de cuál sea el motivo, si tú tienes un jugador que es el que más cobra de la plantilla y no lo utilizas para nada, lo suyo es buscar una salida consensuada entre él, lógicamente, y el Real Madrid. Como comentó José Luis Díaz, por ejemplo, justo ahora sus chavales han entrado en la cantera del equipo, han entrado en la cantera del Real Madrid. Con lo cual, en ese sentido, yo entiendo que deseo de continuar tiene. Otra cosa es que al final sea lo mejor para todos, porque al final, si no juega, no juega, ¿entendéis? Si no juega, no juega. Y el Real Madrid, lógicamente, no va a estar pagando 15 millones a un tío que realmente no deben ganar, ¿entendéis? Así que, bueno, pues en ese aspecto vamos a tener que esperar un poquito más para ver qué sucede. Vamos a ver cuál es la intención, lógicamente, del jugador y del club para poder salir adelante o no. Y, bueno, pues en este sentido vamos a tener que esperar a ver cuál es la solución definitiva para dejar que está honestamente complicado. Luego, importante también, Karim Benzema. Vale, Karim Benzema, que ya sabéis que, bueno, ayer nada más que entrenaba 15 minutos con Francia y hacía saltar todas las alarmas. Decían por aquí, Benzema no arranca. Bueno, dejadme que os diga una cosa. Aunque ahora Benzema ha intentado salir a la palestra a decir, no, no se trata de no tomar riesgo, se trata simplemente de que no me encontraba bien, de que tenía molestias y ya está, pero no hay que llevarlo más allá. Mirad, yo estoy hablándolo con Edu Cornago, fuisteis testigos, Benzema o a Benzema le pasa algo, ¿vale? Y no es bueno. Obviamente, con un Mundial por delante, una de las selecciones que es aspirante a ganar la Copa no te va a decir que uno de sus mejores jugadores, evidentemente, está mal, está lesionado porque le estás dando pistas a los rivales, ¿vale? Y además tampoco quieres desilusionar ni a la organización del Mundial ni a los aficionados que van a ver a las estrellas como Benzema. Entonces, para mí lo que está ocurriendo es que él sigue escondiéndolo, tal y como lo comentó aquí Edu Cornago, él sigue escondiendo su situación real. Pero evidentemente no es normal, aunque diga que estaba previsto, no es que estaba previsto salir a correr 15 minutos y volverse. No es posible, porque si un jugador está normal, entrena normal, pero si tú solo vas a correr 15 minutos es porque no estás bien. Y esto lo tiene que asumir Benzema, y esto lo tenemos que saber todos, ¿entendéis? Entonces, yo no sé qué estará ocurriendo, pero para mí la cosa no va bien. Y ya lo dijo Edu Cornago, como con Francia no le veamos a tope, yo os digo que al final vamos a tener ya que asumir que Benzema no es el de la temporada pasada y que veremos a ver si efectivamente puede retomar o puede revertir, mejor dicho, la situación. Que yo personalmente lo veo muy, muy complicado, porque obviamente cuando ya está en esta dinámica, le va a tomar mucho más de un mes y mucho más de un mundial poder revertir la situación. Así que veremos a ver cómo sale de esta. Y luego, lógicamente, la otra noticia del día también está en la lesión de Nkunku, que le va a dejar fuera, ¿vale? Le ha dejado fuera, de hecho, del mundial. La verdad es que ha sido un palo gordísimo. El tipo me parece que tiene un esguince en la rodilla. Y el problema de esto y lo que afecta al madridismo no es, ¿vale? No es que se haya lesionado Nkunku, que lógicamente le deseamos una prontísima recuperación, sino que la entrada de Kamavinga previa a la lesión ha hecho pensar a mucha gente, ¿vale? Que Kamavinga lesiona en Nkunku. Kamavinga no lesiona en Nkunku porque han sacado las imágenes amplificadas con zoom y se ve que es la otra pierna la que se retuerce en Nkunku hasta lesionarse, ¿vale? O sea, Kamavinga no tiene nada que ver. La entrada parecía que era la que la había lesionado, pero no se supone. Pues al final, Kamavinga está refiriendo todo tipo de amenazas, insultos, racistas, etcétera, etcétera, por decir o por afirmar que Kamavinga ha lesionado a Nkunku. No es así. Y hay que tenerlo claro. El jugador, ya digo, las imágenes yo no las tengo, pero están circulando por todo Twitter, ¿vale? Y de hecho si ponéis Kamavinga en Nkunku, las vais... Oh, yo creo que no las he sacado. Las vais a ver por ahí, ¿vale? Las vais a ver por ahí y se ve como con zoom, ¿vale? Kamavinga no llega a tocar a Nkunku en absoluto. Y que el jugador, probablemente por pisar mal o por apoyar mal, se dobla él solo y se provoca la lesión él solo. O sea, no es Kamavinga, ¿vale? Estaba buscando por aquí, pero no está. No es Kamavinga. Y a mí me da mucha rabia que carguen las tintas contra él cuando realmente no fue él. ¿Me entendéis? Y sin embargo se lo va a comer entero. O sea, es que tiene narices, ¿vale? Tiene narices. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero ojalá que lógicamente la cosa no vaya a más. Kamavinga creo que es un jugador espectacular, que creo que puede ayudar a mucha Francia y no se merece desde luego que con 18 años que tiene o 17 o los que sean, que se le estén echando encima como si hubiera cometido un crimen cuando la verdad es que no es así, ¿vale? No es así. Así que bueno, veremos a ver cómo gestiona este tema. Buenos días a todos, que ya vais entrando, ¿eh? Ya vais entrando ahí. Bueno, ahora que somos más, aprovecho lógicamente para recordaros que ya tenemos la opción activa en YouTube, en mi canal de miembros del canal donde vais a tener acceso a un montón de ventajas si os suscribís a él, ¿vale? Es una fórmula de pago que a cambio de un importe ridículo, ¿vale? Me parece que son 3 euros o algo así, o 3.90 o algo así, vais a tener acceso a todas las entrevistas que voy a seguir haciendo a José Félix, José Luis Sánchez y a muchos más periodistas con los que vais a poder participar vosotros directamente, ¿vale? Más nuevos sorteos de camisetas, videos exclusivos de mi historia en YouTube, de fitness, de la gente. Yo creo que nadie, nadie os va a dar lógicamente sesiones uno a uno conmigo si queréis. O sea, yo creo que nadie os va a dar lógicamente tanto en un miembros del canal que aquí el señor Doctor Fota. Así que ya sabéis, os espero por allí, ¿eh? Y paso lista, paso lista. Bueno, otra noticia importante, ¿vale? Importantísima, de hecho, el Real Madrid, si ocurriera un Francia-Brasil, ¿os acordáis que el otro día os comenté que Luis Enrique, ¿vale? Que Luis Enrique, si efectivamente se lleva a siete jugadores del Barça y le tienen que pagar la federación al FC Barcelona, me parece que era como 300.000 pavos por cabeza. Pues bien, si el Real Madrid consigue un Francia-Brasil, que es donde más representantes tiene, serían 375.000 por cabeza y se llevaría un total de 2.2 millones de la FIFA, que lógicamente sería una auténtica maravilla, porque al final, en cierto modo, aunque no es 2,2 millones algo que te vaya a solucionar el presupuesto, lo cierto es que ayuda y mucho. Al final, acaba nadie le marca un dulce e igual que lógicamente al FC Barcelona le ha venido de cine, porque le ha venido de cine. Obviamente, que le den 7 millones por los jugadores de la selección española, pues lógicamente al Real Madrid le vendría de cine que un Francia-Brasil tuvieras básicamente ahí, pues, 375.000 pavos por cabeza. Que yo no lo sé, porque esto es por llevárselos, lo del Barça es por llevárselos, pero yo no sé por qué dicen aquí que el Francia-Brasil es solo si se produce la final de la Copa, ¿vale? No sé si es por qué llegan al final, yo creo que debería ser simplemente por seleccionarles, pero bueno, que no lo sé, ya veremos a ver en qué queda todo, aunque al Real Madrid, lógicamente, no le hace falta el dinero, lo cierto es que al final a nadie, como digo, la marca un dulce y que le calcen al Madrid 2,2 millones así por el Mundial, pues, oye, no está mal. Al fin y al cabo, le estamos poniendo jugadores, obviamente, de manera gratuita y en cierto modo, a mí personalmente, pues, no me parece lo suyo. Que tengo la música muy alta, no os preocupéis, mira. Vamos a bajarla. ¿Ahí os parece bien? ¿Ahí os parece bien? Sí, vale, un poquito mejor. Bueno, así que nada, ojalá que se produzca ese Francia-Brasil y que el Madrid se lleve toda la pasta del mundo, que nos la merecemos por la cantidad de jugadores que ponemos. Hombre, Cartonian, muchas gracias por suscribirte, amigo. Gracias, gracias, gracias por suscribirte aquí a Twitch. Pero, hombre, que así te espero también en miembros del canal de YouTube, que eso sí que es lo que es, ¿vale? Eso sí que es lo que es. Ahí es donde tenéis que estar todos, en YouTube, porque os voy a dar una cantidad de material, de contenido exclusivo, que lo vais a flipar. A flipar, ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo. Bueno, por cierto, hablando de lo que enmierda y no enmierda la prensa. Ayer, precisamente, salían unas imágenes de Cristiano Ronaldo con Joao Cancelo. Después de las de Bruno Fernández, vinieron las de Cristiano con Cancelo, en las que se veía al jugador, bueno, a Cristiano Ronaldo, intentando bromear con el lateral del Tottenham, ¿vale? Bueno, pues resulta que al final enmierdaron tanto, ¿vale? O sea, el lateral del Tottenham, el lateral del City. Enmierdaron tanto, ¿vale? Que al final el jugador, toda la gente que compartió esta noticia, intentaron poner a Cristiano a caer de un burro. Como que no le habla nadie, que pasan de él, que le tienen hecho ahí un vacío, que no sé qué. Y resulta que el clip entero va de que Joao Félix la había tenido con Cancelo. Que Cancelo le había metido a la pierna duro. Habían tenido ahí un medio pique, ¿vale? Tampoco una cosa del otro mundo. Pero resulta que como Cristiano se acerca, solo sacan el clip de Cristiano y al final parece que es él el que discute o del que no quiere saber nada a Cancelo. Porque Cancelo le hace así, como que le aparta, tal y cual. Y bueno, pues, pero vamos a ver. Pero vamos a ver que es que no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué tenía que ver? No tenía que ver nada. Y sin embargo, estuvieron enmierdando con Cristiano, que no le habla nadie, que le han hecho el vacío, que le han dejado solo, que no lo sé qué. O sea, pero qué tontería es esta. O sea, pero qué tontería es esta. ¿Me entendéis? O sea, es que no me puedo creer, de verdad, sinceramente, que a día de hoy, en la era de la información, nos traemos estas bolas tan grandes que es como lo que dijo él en la entrevista de Pierce Morgan. Por cierto, que hoy sale un nuevo extracto a partir de las 8 de la noche, hora de las Islas Británicas, ¿vale? Así que estaremos muy atentos porque por lo visto se vienen más historias. Pero el caso es que al final estuvieron enmierdando y no les vale de nada, sinceramente, pero por lo menos intentan hacer daño al jugador, que es lo que a las me molesta. O sea, que al final van a hacerle daño gratuito a un jugador que al final es un jugador de fútbol y ya está, ¿me entendéis? Pero nada, chicos, que seguimos con la historia de que Cristiano es el malo de la película. Pues nada, que sigan comprándolo. Por cierto, Fabricio Romano ha vuelto a hablar de Bellingham, ¿vale? Pero el asunto es que lo ha hecho en unos términos que contradicen ni más ni menos que lo que dijo ayer y ahora os voy a explicar por qué, ¿vale? Aquí decía Fabricio Romano que el Real Madrid no ha hecho todavía ningún movimiento a ver si voy por aquí ningún movimiento por Bellingham, ¿vale? Aquí está. El Real Madrid no había hecho ningún movimiento por Bellingham con el Borussia Dortmund que tienen una buena relación y sin embargo, ayer sacó esto, ¿vale? El Real Madrid ya ha iniciado los contactos con Bellingham. El propio Fabricio Romano, o sea, por eso digo que a mí me ha dejado como diciendo pero bueno, este tío está de bromo, está de cochondeo o sea, se está contradiciendo de lo que dijo ayer se está desdiciendo de lo que dijo ayer ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, ¿realmente hemos iniciado contactos o no? No lo sé. El asunto es que como tenemos a Jorge Félix Díaz que sí que sabe realmente lo que la directiva del Real Madrid le dice pues obviamente él nos dijo que el Real Madrid ya ha hecho todo el trabajo que tenía que hacer con Bellingham y que ahora lo único, lo único que quedaba era que Bellingham ya hiciera su parte y dijera si al Real Madrid rechazar ofertas de cualquier otro equipo y se acabó. Pero, tal y como visteis en el directo de ayer José Félix Díaz me comentó que dentro del Real Madrid hay una sensación de que lo vamos a perder y de que se está torciendo más de la cuenta ¿vale? Que la cosa está yendo a peor y que efectivamente al final lo que nos podemos encontrar es precisamente eso, ¿vale? Es que al final Bellingham termine en la Premier. Es lo que comentó José Félix ayer. A mí personalmente me dejó bastante pues en shock porque la verdad es que estaba prácticamente convencido de que iba a venir pero la cosa parece que no va a ser así y bueno, pues al final tenemos que asumir que a lo mejor se nos va a jorobar otro jugador y se nos va a complicar la existencia con el tema de los fichajes porque lo de Hendrik va por el mismo camino si no tenemos cuidado así que veremos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a verlo, no sé qué ocurrirá. Y luego, lógicamente, de fichajes de la Premier también tengo que hablar del que se quiere llevar el Manchester United como reemplazo ni más ni menos que de Cristiano Ronaldo, ¿vale? Ese reemplazo sería ni más ni menos que un reemplazo de lujo que sería Kylian Mbappé. Por eso estoy diciendo directamente aquí mira, Kylian, si tienes la oportunidad y la posibilidad vete porque en el PSG no vas a hacer nada, no vas a triunfar y en el Real Madrid no vas a jugar. Con lo cual, si tienes alguna idea acerca de tu futuro y eres todavía medianamente sensato todavía te queda un mínimo de cerebro entonces agarra la oferta del Manchester United que pagan muy bien y lógicamente allí en la Premier puedes ser feliz porque además, como dijiste a tu madre le gustaba el rojo, ¿verdad? Pues el Jionete va de rojo así que los dos están contentos os vais para Manchester y a disfrutar. Evidentemente, como le preguntaría a José Félix el Real Madrid no está ni mucho menos ni de cerca, ¿vale? Pensando en fichar posiblemente a Mbappé. Mbappé es historia. Mbappé es historia. Mbappé ya no tiene nada que hacer en el Real Madrid, ¿me entendéis? Entonces, a partir de aquí si os fijáis bien y si os dais cuenta el Real Madrid ya está siguiendo su camino el Real Madrid ya está siguiendo su futuro el Real Madrid ya tiene en la mira a jugadores que realmente quiere fichar y que realmente quieren estar en Madrid que tampoco el Madrid se va a volver loco si estos jugadores no vienen finalmente, ¿vale? O sea, el Real Madrid pues hará lo que tenga que hacer su trabajo, la dirección deportiva no va a parar nunca pero la música sigue más alta pero si la ha bajado Vale, ¿qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Vale, 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 vale Perfecto Vale Bueno, pues nada lo he dicho que al final o sea, es mejor que Mbappé asuma que se tiene que ir a un gigante de la Premier porque en el Real Madrid no va a entrar y el Real Madrid ya sigue su destino Haaland, Hendrik, Bellingham, no sé qué o sea, ya en el Real Madrid no entran en los planes de Madrid no entran Mbappé de ninguna manera así que bueno pues ojalá que así sea y que se vaya al Manchester que es donde realmente a lo mejor hace algo desde el Real Madrid no